Super laggeado ese Pyro Ay, poco a poquito Vamos, si puedo ¿Qué tal amigos? Yo soy Monty y hoy estamos aquí en Team Fortress 2 Ando, ando a checar a ver que anda desde Porque desde la última vez que lo grabé Pues sí, sí Oh, friendly Ok, creo que es friendly Creo que me tocó una partida De friendly Lo cual, creo que está bien en parte No sé, no quiero Si, son friendly todos Si ¿Quién está? Oh, podrías mover de la parte Ok Tío Tocó una partida de friendly Vamos, vamos, vamos Yo también Jejeje Jejeje Pasaron como dos horas de friendly Entonces ya empezó como una partida más o menos decente, ¿no? Jejeje Aquí está la prueba Jejeje Todos estábamos de friendly Ahora ya no, se acabó la paz Y... Uh, se lo reflejé Perfecto Y bueno, vamos a acabar esto Ahí está Ahí está Terminamos con otro Más que nada Este... No sé, como que... Sí está bien estar de friendly Friendly Todo lo que quieras Pero ya después como que... Te hartas, ¿no? Y dices Bueno, ya Hay que acabar este... Esta partida, ¿no? Ya, que se acabe Que se termine Entonces nos empieza a esperar y... Ah No estoy diciendo que yo empecé todo el alboroto de que ya se acabaron el friendly Ok, tenemos que andar sin tienden en el frente Sí, tendría head Pero bueno No lo vi al... ¿Una el pinche de ese? Al sniper Ay, 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 ay Lleva al sniper al pinche Ah, lo mató Ah, estas partidas son las que ya no van a acabar Nunca ¡Nunca! ¡Nunca! Está ahí sentado, güey No sé, creo que mejor voy a cambiar el... A ver Pues ahorita los veo Y bueno, ya después de mucho tiempo encontré una partida Ay, Dios, te la gané demasiado Este... Todo me quedé Tiempo ahí en ese pinche servido Pero bueno, ya Creo que les voy a hacer Les voy a ir a hacer para los... Engineers A ver, te mostrégo este que quita zapadores Luego ya van este... A... Por la inteligencia Esto sí es como de... Ah, no más Sí hay que cuidarnos Porque... Sí, sí, no... Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ja, ja Ya se lo estaban robando Bueno, eso es más rápido Ah, creo que sí ¿Cómo producirle metal a tu ingeniero? Pues muy fácil, muy fácil Solamente gasta munición Y... Vuelve a tomar la de... De su dispenser Mmm... Una taoncita Ja, ja Ok... Ok... Y le voy a dar toda la vuelta Porque no... No, hombre, no... Luego, ¿para qué quieres? Toma... Ja, ja, ja What? Mata ¿Dónde le sale ese tipo? Oh... Luego le es invisible para mí ¿Por qué? Oh... ¿Por qué? No... No logro a verlo No, en serio no logro a verlo No sé... Ja... Forza nature No... Luego es... Bugeadote ahí ¿Dónde está? No lo veo Ahí está Thanks, bro No... Les juro que no... No veía al... No veía al... Demoman ¿Por qué? No sé... ¿Lo mataron? Que cubrir... ¿La inteligencia? Lo que viene aquí, miren, buggeado, te miren No, algo que parece Minecraft No, es que es un texture pack Que... Que le puse al... Tío... ¿Es tú? Es que como me gusta mucho Minecraft Por eso Nah... No es cierto No, como no lo corre bien Pues le tuve que instalar una copia ¿Qué le hicieron un backstab? Voy a... Voy a ver si puedo defenderla La inteligencia Thanks Creo que no voy a poder Oh sorry friends Sorry Ay todos me mataron Sangos Super laggeado ese Pyro Ay poco a poquito Vamos si puedo No voy a salir porque ahorita Los críticos Yo creo que ya se pasó el efecto de los críticos ¿En serio? Go to find intelligence Ahí está Go Moon 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 Estoy haciendo el subnormal aquí Ahí está Lo matamos El problema de inteligencia No Críticos, críticos Refleje Oh de veras Esos eran mis Mis en el juego Mis como se llaman Mis Objetivos Reflejar Este Aunque sea un Cohete del Direct hit Y pues ya Ya lo cumplí Solo está No, pues a lo mejor Tiene problemas No sé Existenciales Otra vez Ok, ok ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? M1 for the win Los críticos Están de mi lado Oh Bueno, me mataron Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Monty Y nos vemos en un próximo episodio Chao